Peluche, ven, ayúdame ¿Qué? ¿Qué pasó, Andy? Ven, aprovecha el bus ¿Qué cosa? ¿Qué? Oye, ni esa pose Ah, no, digo, ese monte Quiero que me hagas un peluchito ¿Ojo? Uy, entonces, Andy, prepárate Que hoy te hago un hijo Ya, peluche, entonces sácame tu M60 Hoy me van a tocar la flauta, ya verás Uy, sí, te voy a dar toda la M60 evolutiva Puta, qué rico, eh ¿Ya, peluche? Sí, Andy, ya está, ¿te gustó? Peluche, te dije tu M60, no tu Minions Y no, yo mejor me voy ¿Qué? No, Andy, no Reclama diamantes gratis y evolutivas en el comentario fijado